Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Todos somos un engranaje necesario para el sano funcionamiento de nuestra sociedad, por lo que es necesario el tener siempre conocimientos nuevos para desarrollarnos. Bienvenidos a su programa Conciencia Social Responsable con el profesor Mesa. ¿Qué tal amigos, amigos? Muy buenas y cálidas noches. Es que aquí en este momento inicia una sesión más, un episodio más de este proyecto que hemos llamado Conciencia Social Responsable, el cual casi ya estamos muy próximos a celebrar el primer aniversario de este proyecto que ha funcionado de maravilla de la mano de nuestros radioescuchas, en la que siempre sábado a sábado están con nosotros pendientes del tema que vamos a aportar y del conocimiento que nuestra ciudadanía va a disfrutar. Les recomendamos que nuestras opiniones son muy valiosas en esta parte, opinen, coméntenos, de acuerdo al tema tenemos concurrida con panelistas especializados en el tema que hoy nos ocupa, entonces no olviden, amigas y amigos también, de que sus opiniones aquí sí cuentan, sus comentarios son importantísimos. Y hemos abordado temas de índole X, ¿no? Desde los temas forenses, psicológicos, antropológicos, hasta tanatológicos, si ustedes quieren. Siempre con el propósito, amigas y amigos, de concientizar a nuestra población, de sembrar la semilla de la información, porque recordemos que la información es prevención. Un pueblo informado no es fácil atacar, se sabe defender, sabe decir no, sabe decir sí. Entonces la información es una herramienta eficaz en todos los aspectos para que la población esté en defensa de cualquier ataque. Esta noche tenemos aquí un temazo que va a ser disertado, va a ser aclarado y llevado por nuestros panelistas que nos acompañan. Y se llama Desafíos en la Mujer para la Identificación de las Violencias. Y aquí quiero hacer un paréntesis, amigas y amigos. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI tengamos personas de ese género femenino violentadas todavía por ese hombre que escogieron? Por esa persona, el sexo masculino que han escogido para que sea su pareja, para que comparta su vida, su hogar, su techo. Y la pregunta es, ¿por qué lo permiten? ¿Por qué no brincan a la primera? ¿Por qué dejar pasar hasta ser víctimas, ahora sí que de un delito mayor, desde las lesiones hasta la mismísima muerte? Bueno, pues aquí tenemos tres personas. En primer lugar, a mi derecha tengo a Araceli. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por invitarnos. Y enseguida tenemos a... Juan Antonio Rubalcaba. Servidor Rubalcaba, profesionista de la psicología, que también en este tema y desde su campo de acción nos va a ilustrar. Y a mi izquierda tengo... Alejandro Cervantes, llenólogo femenino. Perfecto, maravilloso. Entonces hablamos el mismo lenguaje, amigas y amigos, como ven, especialistas del primer mundo. Y bueno, ustedes se preguntarán el por qué. Y en este momento cedo el micrófono al licenciado psicólogo. Sí, muchísimas gracias. Bueno, para empezar, muchas de las veces también nosotros nos preguntábamos al inicio, cuando empezábamos esta aventura de tener la intervención hacia las mujeres víctimas, qué era lo que sucedía con las víctimas, de ese por qué. Hemos estado intentando llegar a la conciencia, a esa conciencia social, desde la parte, desde la historia, desde la intervención, desde la prevención primaria, la prevención secundaria. Y en la prevención primaria hay una primicia de las estadísticas que dice, algo que no se ve, no se puede medir. Algo que no se puede medir, no lo podemos modificar. Y entonces, a partir de esa primicia, nos ha tocado, muchas de las veces, llevar un mensaje, desde empezar a interferir en las conciencias de nuestras víctimas, sobre todo en la consulta, desde el origen de algunos factores que contrae la violencia. Y el origen tiene que ver también con lo sociocultural, no solamente con lo psicológico, es biopsicosocial. Y entonces, sabemos que la violencia se ha naturalizado, se ha, de alguna manera, normalizado. Yo tengo en consulta clínica, las víctimas que llegan muchas de las veces, no saben el por qué están ahí tanto tiempo. Y el poder identificar y hacerles ver que ellas padecen una síndrome, circunstancias que son consecuencias propias de la violencia, hace que empecemos a trabajar con ellas. Uno de los principios es empezar a buscar dentro de la historia, dentro de nuestra cultura mexicana, como lo dijo usted bien, profesor Mesa, el origen. El origen viene desde mucho antes en nuestra historia, pero para no meterme tanto embrollo en la historia, hay algo que para mí ha sido crucial y que he puesto en mi práctica clínica para el entendimiento de mis víctimas, y es, inicio con lo que es la epístola de Mechor Ocampo. Ah, qué bárbaro. Aunque no, aunque mujeres sabemos que ahorita los cambios dinámicos sociales, no todas se casan, se viven en diferentes tipos de familia, sin embargo, como esa epístola de Mechor Ocampo empieza a tener como esa inferencia en generar violencia. Decía ahorita usted, profesor, que el hombre que las ama, la persona que han elegido, sin embargo, yo en todo momento les pregunto de inicio a las personas con las que atendemos, que si saben, ¿cómo es posible que el tipo sepa cuáles son sus roles y de dónde vienen? Entonces, ¿la mayoría no lo alcanza a definir? No lo saben, no lo saben. Y por ahí les hago la cita, digo porque me la sé, de los tres primeros inicios de lo que es la epístola de Mechor Ocampo, les digo, tú conoces esta parte, empieza con el matrimonio, la declaración de matrimonio. Y entonces en el matrimonio, decía la epístola de Mechor Ocampo, que Mechor Ocampo pues hizo cosas magníficas y otras que no tanto, ¿no? En cuestión de las circunstancias sociales de México. Como todo. Así es. Uno lo ama, otro lo odian, entonces. Sin embargo, en esa carta, en esa parte que dio legitimidad en aquel momento histórico, obviamente el contexto histórico tiene mucho que ver, dice que el matrimonio es el único medio moral de fundar la familia y de conservar la especie y de suplir las imperfecciones del individuo, que no puede bastarse a sí mismo para llegar a la perfección del género humano. Si la analizamos un poquito, o sea, tenemos que estar casados según en aquel entonces, ¿no? El segundo párrafo dice que el hombre, cuyas principales dotes sexuales son el valor y la fuerza, debe dar y dar a su mujer protección, alimento, dirección, tratándola siempre como la parte más sensible, delicada y fina y con la magnanimidad benevolente, fíjese, profesor, con la magnanimidad benevolente y generosa que el fuerte le debe al débil, perdón, pero dice, más aún cuando este débil se le ha entregado a él. Si lo analizamos y hacemos un análisis de ese segundo párrafo, pues hombre, las conciencias, hablamos conciencia social, ¿no? Pero dice aquí en esta parte, ¿cuántas personas saben ese tema? Exacto. ¿Cuántas personas, si la mayoría supiera lo que el contenido de ese tema de Ocampo? Creo que sería otro mundo. Perfectamente. Creo que sería otro mundo. Amigas y amigos, déjenme decirles una cosa, que ellos forman parte, forman parte del ayuntamiento de Tlaquepaque. ¿En qué unidad está? Estamos en la unidad especializada en violencia intrafamiliar y de género. También se está cabildando para que sea una dirección en atención a víctimas de violencia. Entonces nos toca trabajar día y noche, 24, 7, perdón, con violencia, con víctimas de violencia, mujeres víctimas de violencia. Qué barbaridad, hombre. Qué maravilla que Tlaquepaque, siendo un municipio que se considera ya, o sea, desde hace muchísimo tiempo, parte de esta bella zona metropolitana. Entonces, pues, qué maravilla, me decías acá afuera de micrófonos que incluso el Instituto de Justicia de la Mujer les manda pacientes. O sea, por qué razón confíen ustedes, su motivo los tendrá. Entonces, vamos a seguir dialogando contigo. Vamos a presentar ahora acá al licenciado. ¿Qué nos trae esa colación de todo lo que estamos comentando? El enfoque del cual me toca hablar en este día aquí, vengo a hablar sobre el análisis estadístico que realizamos de manera general en la comisaría, sobre lo que se puede realizar con los números una vez que se analizan, una vez que se organizan y se interpretan, a dónde podemos llegar a la formación de políticas públicas, a los modelos de prevención, ya sea primaria, secundaria, terciaria, y también hacia las líneas de acción que lleva un trabajo lineal como dependencia o de manera transversal con otras dependencias, ya sea a nivel municipal o a nivel estatal. Eso es básicamente lo que es mi enfoque el día de hoy. Maravilloso, pero también estamos de acuerdo y además has tocado algo muy importante, prevención. ¿Cuántos comisarios, cuántos gobiernos, incluyendo estatal, federal y municipal, le apuestan a eso, a la prevención? ¿Cómo vas a prevenir algo si no lo conoces? Por supuesto. Y ustedes que son el primer contacto. Por ejemplo, y aquí entra nuestra amiga y compañera Araceli. ¿Qué hace el primer contacto? Porque déjenme decirles que ella, lejos de su función y estar estudiando Derecho, es oficial de policía. Con una labor impresionante en la que el primer contacto no es fácil. O sea, te toca dar hasta primeros auxilios victimológicos, primeros auxilios psicológicos. Entonces, esa parte que debe tener, le llaman acá en el arco popular, nervios de acero para no engancharte en el tema que no es tuyo. ¿Pero qué haces tú como primer contacto? Adelante. Bueno, primero que nada, como primer contacto es aquella empatía, que para mí es una de las bases principales que debemos tener en una atención de primer contacto. El cómo me gustaría a mí que me trataran si yo estuviera del otro lado, partiendo de ahí. En segundo plano, es el hecho de tratarlas con una manera eficiente, de calidad y calidez humana, porque ellas no dimensionan la situación en la que se encuentran al momento de tener un vínculo ya sea familiar o de género en cuestión de violencia. Asimismo, el trato con ellas no es igual en los parámetros convencionales. Vaya, como policía, lo digo abiertamente, no es el mismo trato que le das antes de que tengas el conocimiento especializado a un conocimiento que das posteriormente, ya cuando lo tienes en cuestión de atención de primer contacto. Porque como policía, obviamente tu prioridad es salvaguardarla y darle los argumentos necesarios en cuestión de seguridad. Pero con una atención especializada, como policía especializado en atención de primer contacto, es encaminarla, apoyarla, protegerla y sobre todo darle ese margen a que recupere dentro del proceso las herramientas para empoderarse y recuperarse principalmente emocional de la manera emocional y posterior a ello socialmente, porque no, y profesionalmente. Imagínate, no hombre, es que es una labor titánica, ¿no? Porque la víctima en su momento, pues, quiere atención, quiere respuestas, quiere que todo mundo la escuche, esté con ella. Y esto me parece muy loable de tu parte de que digas, se le canaliza, se le orienta. Pero no sin antes recibir yo como policía una capacitación especializada. Y a mí me gustaría aquí profundizar en temas de victimología. ¿Qué tanta enseñanza le dan a un policía, amigos, autoridades? ¿Qué tanta enseñanza y capacitación le dan en temas victimológicos? Una especialización en esa parte sería maravillosa, en temas de primer contacto, primeros auxilios victimales, primeros auxilios victimológicos, en el cual la víctima se sienta acompañada, arropada, que sienta que alguien escucha, que sienta que alguien la protege. Y aquí me surge la primera pregunta que tengo que hacerles. ¿Cómo identifican las usuarias la violencia? Normal. ¿Cómo es un acto normal? Ya la normalizaron, ¿verdad? Natural. Me pega porque me quiere. Así es, así es, maestro. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo? Pero, ¿ustedes qué hacen para hacerles entender de que no es normal? Primero, identificamos cuáles son sus necesidades, desde un aspecto del modelo terapéutico, para poder incidir, porque cada persona tiene un tratamiento diferenciado. Aunque son víctimas de violencia familiar, aunque conocemos las historias que son muy similares, en muchas de las ocasiones esta diferenciación que se hace en cada proceso es para poder identificar y ser sensitivos y sensibles ante la víctima. ¿Por qué? Porque si no, si yo quiero hacer entender que la violencia solamente es un acto, que es una omisión de cuidados, que pretende dañar, hacer sufrir a la víctima, lesionar, psicológico, económico, en todas sus esferas, pues obviamente la situación no todas la captan. Hablábamos hace un momentito de poder incidir correctamente en esa conciencia, hacer consciente a la víctima, pues obviamente tiene un modelo terapéutico. A veces, también para esta capacitación de la que hablaba mi compañera, estos perfiles están siendo capacitados para que entiendan lo que es el síndrome de indefensión aprendida, el síndrome de estocolmo doméstico. Tenemos también capacitaciones en victimología, victimología, primeros auxilios psicológicos, que debe de tener todo policía. Entonces, una vez que llegan a consulta, pues obviamente la primer tarea es desnaturalizar, deslegitimizar, quitarle ese punto que, aunque no es legal, lo decíamos hace ratito mucha gente, desde 1859 hasta el 2003, estar escuchando la epístola que hablábamos hace un momentito, mi abuelita decía, ¡Ay, qué bonito! Habló el juez cuando se casaban mis primas. Y eso era lo que les leían. Entonces, imagínese, profesor Mesa, desde ahí se va concientizando de que está permitido, de que así deben de ser los roles. Bueno, y hoy vemos infinidad de marchas y hay que luchar por exterminar al patriarcado. Yo creo que va más allá, ¿no? Mucho más allá. Va más allá de un patriarcado que a veces me ha reído porque llega el reportero, marchas por el patriarcado, ¿qué es el patriarcado? No, pues el dominio del hombre solo la... No, 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 discúlpame. O sea, ni siquiera saben por qué marchan, pero ahí andan. Pero es otro tema. Sí, yo considero, profesor, que esta parte del proceso, del proceso que se hace, ahí tenemos un equipo multidisciplinario, no nada más es el área de psicología. Detrás de nosotros hay muchas, muchas otras áreas. Trabajo social, todo el conjunto de policías que ya están especializándose, unos en camino de especialización, otros que ya están especializados desde hace mucho tiempo y que vuelven a tener esas capacitaciones. Por ejemplo, hace dos años yo fui a Brasil a capacitarme. Hay una unidad especializada que se llama Maríada Peña, que es la misma, es el similar a nosotros. Entonces, dentro del área psicológica, el poder desnaturalizarles esta parte de hacerlo visible, no solamente es la parte de hacerlo visible, sino trabajar una vez que ya las víctimas empiezan a entender, porque podemos quitarles el primer esquema y dejarlas allí, y también es un problema. Sería como dar una aspirina. Ah, exacto, acaba de dar. Sí, lo que intentamos es quitar un tumor. A lo mejor damos una aspirina y no le quitamos más que el alarido, pero sigue la enfermedad. Así es. Entonces, todos mis compañeros, todos, sin duda alguna, saben trabajar con sus propias necesidades, necesidades como estos enganches que decía ahorita, en estas personas de primer contacto, que ellos saben trabajar con estas frustraciones de ver que hay víctimas que regresan y regresan y regresan por este círculo de violencia. Y entonces, exacto, exacto, y que de alguna manera empezar a generar cambios, pues obviamente tiene que ver con un modelo de atención que ya está estipulado, que ya está estudiado, que ya está aplicado, y que ha brindado resultados. Así es, así es. De que no es una improvisación. Es un sustento metodológico. No se está dando resultados. Entonces, todo eso trae a colación la siguiente pregunta. ¿En qué se trabaja en la clínica para llegar al empoderamiento de la mujer? Porque luego, esa palabrita de empoderamiento nos trae serios problemas porque hay mujeres en este momento tegiversando el significado, el concepto. Y yo estoy empoderada. Y me daba una risa a mí en una institución universitaria en la que tuve la oportunidad de compartir mis conocimientos. No digo el nombre porque la voy a quemar en esta parte. Y un día estaba yo tranquilamente en la área de profesores y llega una patrulla con mujeres así, vienen así de esas que dices tú, guau, qué onda, qué húles que. Qué húles que. Sí. Y luego llegan ahí con, ¿quién es el director? ¿Usted? Dije, no, brincos diera. Dije, ya está. Venían a proponer. Y a mí me pareció aberrante empoderar a la mujer alumna, obvio, alumnas en las cuales había mujeres, amas de casa, amas de familia. Y dije, me interesa el tema. ¿En qué vienes empoderar a las oficiales? Es que traemos varias técnicas de artes marciales para que ella no, no, no se deje del hombre. Y le digo yo, ¿vas a combatir violencia con más violencia? ¿Ese es empoderar a la mujer? ¿Sabes lo que estás haciendo? Querer poner a la mujer a la altura de un hombre cuando jamás va a estar en temas de fuerza. Y vas a generar controversia, dos versiones contrarias. Exacto. Y no vamos a tener una víctima, vamos a tener varias. Y yo me entró, dije, la policía era del Estado y andan vestiditas hasta de un color así, medio exótico, y creo que hasta se llaman Ateneas, o no sé qué rollo. Sí, sí, sí. Entonces yo dije, ¿cómo es posible que este señor, o en manos de quién está el empoderamiento a la mujer errónea? ¿Cómo combatir? ¿Enseñarle a la mujer artes marciales para que no se deje del verdugo? O sea, no, ¿tú qué opinas en esa parte? O tú como criminólogo, ¿qué opinas? Perdón, este, sí, el, el, el término empoderar, pues obviamente también hay que ponerlo en su contexto adecuado. Yo les pongo también a mis alumnos decirles, ok, el palabra, la palabra puente, si le hablo a un dentista, pues la palabra puente es una, una unión entre dos muelas, una, una pieza dental. La palabra, la palabra, este, puente para un ingeniero es otra cosa, para un estudiante pues son vacaciones. Entonces, ¿no? Entonces, es la misma palabra, sin embargo, el empoderamiento efectivamente, como lo dice usted, se está, se está difuminando en diferentes contextos. Sin embargo, lo que hacemos nosotros es empoderar a la mujer, en la cuestión de la búsqueda de sus derechos, hacer garantes de sus derechos, las personas que asisten con nosotros, muchas de las veces, hombres y mujeres, porque no es empoderar a la mujer, es empoderar al ser humano, sea hombre, porque hay hombres violentados también. Exacto, incluso por situaciones de identidad de género, también hay gente violentada y también entramos en esta situación, no es cuestión de género, es claro que es por, en cuestión histórica, pues sí se ha, se ha generado la estadística, se han generado números donde dicen que, pues por cuestiones estadísticas, la mujer se ha visto más violentada que el hombre. Sin embargo, el empoderamiento solamente va en situaciones económicas, situaciones de ir buscando la igualdad, no puede ser, como usted lo dice, igualdades en otro contexto, pero sí la igualdad a través de la equidad, la equidad que, de acuerdo a las necesidades, decía hace un ratito, las necesidades diferenciadas de cada individuo, no más de la, no más de la mujer. Y el tema de perspectiva de género nos trae mucho a aterrizar este tema en temas de igualdad. Así es. En temas de igualdad porque si vemos incluso policías que, que deberían estar capacitados en el tema de, ahora sí, de perspectiva de género, pues nos hemos encontrado con, con tremendas atrocidades, ¿no? Que no saben, policías que no saben ni el significado de este tema. Claro. Pero bueno, la tercera pregunta que viene muy ad hoc a la que estamos comentando, la salud mental en el reconocimiento de las violencias, ¿a qué nos lleva esto? ¿Qué nos dice? Principalmente, a que la mujer adquiera, si lo ha perdido, ya siendo consciente, a su toma de decisión. Que yo creo que a restablecer aquellas condiciones o consecuencias que trae una depresión por violencia, un síndrome de Estocolmo por violencia, un síndrome de indefensión aprendida por violencia. ¿Por qué? Porque parte del proceso de tratamiento se generan este poder para la toma de sus decisiones y también este sentido de confianza en incrementar o que tenga habilidades de poder hablar sus necesidades, poder comunicar adecuadamente sus necesidades ante una ley, ante la procuración de justicia. Estas consecuencias pues obviamente han lacerado mucho y han detenido el desarrollo de lo que debe de ser la mujer, lo platicamos desde la historia. Sin embargo, ahora este proceso de transición ha hecho que ese deber es si lo quieres acéptalo, si no lo quieres tú lo decides y entonces esto va generando también a nivel psicológico pues un incremento en su autoestima, en su autocuidado, en su proyecto de vida, en su plan de vida. Entonces, parte de lo que sí es dar a la salud mental es esta parte del insight, me doy cuenta de que no estaba en adecuado y ahora tomo las estrategias necesarias porque nosotros no le decimos que tenga que vivir ni le aconsejamos cómo deba de vivir, simplemente ponemos en claro desde sus elementos resilientes para que ella pueda afrontar dentro de sus capacidades todos estos problemas procesos de violencia. Qué barbaridad, amigas y amigos, pues sin duda, sin duda estoy sorprendido porque en el área municipal todos conocemos que hay el Instituto de la Mujer, todos los municipios le apuestan al Instituto de la Mujer y la verdad que Conciencia Social Responsable ha navegado por algunos un par para ser exactos y lo único que encontramos son secretarias peinándose ejecutivas ahí y llegan y las víctimas esperando que las atiendan o sea, elefantes blancos sin provecho ninguno no queman el municipio para qué no es necesario y acá en esta parte pues sí, la verdad que esta noche estoy sorprendido porque realmente ahorita seguramente nos van a hablar de testimonios de lo que hace cada uno de ellos y es el momento preciso para leer algunos saluditos que nos están llegando a través de la plataforma de YouTube en la cual Lucy Lunimexa Lunimexa vamos con todo mamá gracias los amo siempre Lizlo no sé quién es Lizlo dice ánimos Balcan L qué tal a todos un gusto estar aquí saludándolos saludos a mi mamá bueno mi porra son mi motor Atlas Wastley no sé quién sea Atlas Wastley es un placer estar con especialistas por hacer conciencia de esta terrible situación que se vive en nuestro país quién eres Atlas lo conocen no no verdad pues dinos de dónde nos escuchas y muy atinado tu comentario por cierto un placer para empezar nos está diciendo especialistas pues sí especialistas en estos temas tan importantes Ismael Sánchez saludos Saraceli quién es Ismael Sánchez hombre hombre y sobre todo hacer un paréntesis más que nada les agradezco infinitamente que se conecten gente que amo y quiero mucho y que ha estado conmigo en la guerra buenas malas acompañándonos y ha sido parte de esto pero sobre todo hacer ese eco y que hoy se transmita con todo para evitar y difundir sobre todo la no violencia hacia la mujer sobre todo la no violencia yo creo que hablar en términos generales muchas de las veces hemos considerado a la mujer el sexo débil y dices tú de débil no tiene nada ¿por qué primero por qué digo que no? y no es menosprecio ni menoscabo sino que débil para aguantar tantos años violencia siendo violentada y estar ahí firme y no desistir y soportando a su verdugo no es un sexo débil déjenme decirlo amigos y amigos Manuel Coronado saludos para el programa del Maestro Mesa saludos a los presentes verdaderos especialistas pues sí verdaderos especialistas que están en el campo de batalla y que nos están compartiendo en esta noche háganos sus preguntas desahoguen lo que ustedes quieran preséntense de dónde nomás si díganos de dónde nos están escuchando Los Ángeles California Isabel Martínez ano de la Ciudad de México Isabel Martínez saludos desde el Estado de México aquí escuchando el mensaje del día de hoy un tema que nadie quiere tratar pues sí mira vierte que en esa parte si tiene razón o lo tratan por encimita ¿no? pero aquí en conciencia social responsable es eso fomentar conciencia concientizar a la población sobre todo las chicas jóvenes el matrimonio que no hay que tenerle miedo al matrimonio ni a la responsabilidad sino escoger bien acuérdense de la oferta y la demanda que ya manejamos en este programa si retrocedes aquí lo vas a encontrar la oferta y la demanda en temas de escoger una pareja entonces amigas y amigos por el amor de Dios estamos en siglo veintiuno con amplia sabiduría ¿qué sigue? ¿qué más nos trae? a ver licenciado adelante ¿te hago la pregunta? claro aquí decíamos en la siguiente pregunta adelante adelante sin problema dígame ¿qué pasó? échale a Araceli no se me quede bueno solo hacer ese énfasis nuevamente en lo que nos dice el profesor Mesa efectivamente hoy más que nada lo que venimos a decir son temas reales de experiencias de vivencias y sobre todo de situaciones en las que vivimos en este mundo sin borradores sin tapar y que más que nada venimos a dar nuestro testimonio y tratar de hacer ese enganche para que se haga ese estruendo de que lo difundan también como como todas las personas radioescuchas que están en este momento que lo transmitan y que se logre difundir porque no tanto a hombres como a mujeres es el mensaje que tratamos hoy de transmitir perfecto muchas gracias Araceli hay una pregunta que me que que me está como se dice rondando en tu experiencia y para quien quiera contestar ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que una mujer pida ayuda? bueno creo que lejos del exponerla y expresarla como mujer hoy la voy a decir como especialista en este tema no existe un tiempo definido no hay un tiempo marcado esto parte de la base del ciclo de la violencia ¿por qué? porque desde el momento que comienza ese ciclo de la violencia a la par que va aumentando las justificaciones de la usuaria de la mujer víctima de violencia a esa misma par que avanzan las justificaciones de él es que lo hizo porque me ama es que se equivocó en ese mismo momento ella va perdiendo esas herramientas cognitivas principalmente a su nivel emocional que es en donde entra en depresión entra en situaciones que la van sobajando ¿por qué no? decirlo así entonces no tenemos marcado un tiempo porque conforme avanza el ciclo de violencia puede ser que al principio sea una discusión pero esa discusión después va a ser un empujón después va a ser un jalón de cabellos después va a ser una golpiza y muchas de las veces hasta la muerte entonces ¿qué es ese ese margen de tiempo? no lo existe creo que más que nada es el margen en el que la mujer víctima de violencia dice ¿sabes qué? esto ya no lo puedo soportar ya vivo con miedo ya vivo con con ese temor del ni siquiera poder hablar que es en su mayoría de las veces porque ya no sé en qué momento le va a parecer mal o me va a culpar de algo que en realidad pues yo desconozco y es entonces cuando buscan esa ayuda profesional y el momento de acercarse hacia nosotros para brindarles esa atención maravilloso la pregunta que surge aquí a colación de lo que comentas bien respondida por cierto no hay una momento hasta que la mujer lo permite hasta que dice basta pero la solución que va seguido de esto vale la pena denunciar penalmente a ese hombre bien o mal te ha mantenido con comida y lo que tú quieras bien o mal mantenido tus hijos mantenido todo vale la pena denunciarlo penalmente para que ese individuo vaya a la cárcel luego ella quede sola y si no sabe trabajar o hacer nada pues peor y luego que pasa con los niños si frenaste una posible trascendencia en la parte violenta de la mujer claro perfecto luego esa familia queda desprotegida decíamos en tiempo de Aristóteles el gobernador que en paz descanse bueno si ya tenemos el centro de justicia de la mujer si pero han acrecentado las madres solteras porque hay mucho preso por esa razón y luego como usted dijo bien hace un momento atacas con una aspirina un cáncer ¿por qué no trabajar en esa parte de por qué el hombre le pega a la mujer? ¿por qué? porque si lo metes a la cárcel no solo dejaste sin padre una familia dejaste sin marido una mujer y si no sabe hacer nada es una carga para el estado y luego no hay las atenciones prudentes imagínate ¿qué hacemos con los hijos? crea una ciudad niñez la ciudad niñez ni personal tiene ni presupuesto tiene depende del día es un elefante blanco con niños ahí llore llore testimonios de psicólogos de personas que aquí han estado entonces ¿por qué no actuar en la génesis del problema? ¿por qué no ir más allá de meter al bote a una persona? bote en México es cárcel aclaramos para las personas de otros países ¿por qué mandar a la cárcel al verdugo que esa mujer hermosa le dijo sí le abrió su corazón ¿es la solución mandar a la cárcel al individuo? no definitivamente no profesor Mesa se han hecho dentro de las políticas públicas ya van muchos años que se está reforzando ese meollo porque lo dice real lo dice real porque se ha estado trabajando con grupos de hombres para un proceso reeducativo anteriormente porque se acaba de legislar hace un par de semanas que los grupos anteriormente se llamaban el proceso de nuevas masculinidades sin embargo empezaron empezaron a pugnar en ciertas cuestiones jurídicas por el nombre porque hablar de masculinidades y imponer este instruir tratar de cambiar la masculinidad se generaba toda una controversia y entonces no lo que pasa es que siguen siendo grupos grupos que pueden tener una reeducación hombres que han generado violencia para una mujer y se siguen trabajando con ellos el trabajo que se hace con ellos no puede ser terapéutico ahí el área psicológica no es terapéutico es reeducarlos por eso las temáticas tan importantes de forjar relaciones responsables paternidad la sexualidad el trauma porque cada porque todo esto como somos entes biopsicosociales pues obviamente es multifactorial pero efectivamente acaba de acaba de tocar el tema idóneo del cáncer que no nomás son los hombres pero aquí me salta un poquito también para poderlo manejar lo comenta bien dice será peor que si tenían manutención si tenían el dinero si tenían como poderlas tener sobre la manutención sobre el esquema de que tienen su vida hecha pero la violencia pero fíjese bien profesor la violencia destruye y a veces es preferible dormir en el piso me lo han dicho a mí mis pacientes dormir en el piso batallar obviamente que con el miedo que con la con con consecuencias que destruyen a la persona el hablar de personas no en general sin embargo le digo construyendo relaciones saludables es un programa que se lleva a nivel federal incluso por parte de los de los centros seco pero el problema es que no pueden obligar desde la legalidad al hombre asistir obligadamente entonces ahí yo creo que tendrían que ver las autoridades esa esa política pública afinarla para acidar en el meollo del asunto yo creo que sí porque fíjense que tenemos flamantes DIF que pues bueno el significado del acrónimo DIF desarrollo integral de la familia pues les viene muy corto estamos hablando desde DIF estatal municipal porque pues no trabajan en el eslogan del significado de su eslogan se dedican a adoptar no sea menos a estar supervisando el verdadero desarrollo integral de las familias que gobiernan y normalmente bueno no tengo nada en contra de las mujeres que representan cargos públicos pero normalmente las que se encargan de los DIF son las esposas del gobernante en turno del político en turno bueno acá en Tlaquepaque no sé si sería el esposo de la señora Citlal verdad no lo sé acá se invirtieron los papeles pero bueno normalmente es una mujer que creo que el DIF es un OPD que tiene recursos propios presupuesto propio pregunta es ¿a quién le rinden cuentas? ¿en quién invierten su presupuesto? porque luego nos topamos con gente que dices tú caballo de Santo Tomás patealos y luego Santo Tomás ni caballo tiene si me explico entonces ¿qué está pasando con nuestra administración pública en esos temas? y surge la siguiente pregunta aquí que me obliga a hacerlo ¿cómo se da una atención de primer contacto con una mujer víctima de violencia? bueno ya nos comentaba aquí Araceli ¿cuál era el primer contacto? ¿se le canaliza? sí efectivamente una atención de primer contacto puede derivar muchas o varias canalizaciones tanto como orientaciones y asesorías a la hora de que una usuaria llega con nosotros lo primordial son seguir ciertos procesos como lo son salvaguardar su integridad física ante todo y principalmente así como su protección la atención y la asistencia ¿por qué la asistencia? porque lo que usted me comentaba profesor en cuestión de la asistencia de primer contacto es aquella parte en la que la acogemos para hacerle saber y explicarle tipos y modalidades de violencia para que ella logre comprender y dar como ese engranaje y esa vuelta de 360 grados de lo que estoy viviendo a lo que vine a que me solucionen entonces entran canalizaciones puede ser que en ese momento haya necesidad de llevar las servicios médicos municipales puede ser que dentro de esa canalización necesite acudir al centro de justicia para la mujer a ciudad niñez por alguna radiografía porque muchas de las veces servicios médicos municipales no las tiene entonces sin embargo hay que solventar y hay que tratar a costa de lo que sea que ella tenga la atención primordial pero sobre todo bueno me queda claro lo que es la atención a la mujer en estos temas quiero pensar que es por denuncia a la patrulla de llamada telefónica 911 números de emergencia no lo sé pero el problema que ella está viviendo no solo ella claro si nos enfocamos en este momento a la pura mujer maravilloso va a estar bien mientras tú estés con ella pero tú no puedes estar 24 horas con ella no qué pasa cuando ok vete a tu casa se le se le brindan dentro de la atención se le realiza un test de valoración de riesgo en ese test de valoración de riesgo también se le hace saber a ella primeramente su derecho a que la violencia no es normal que ella tiene derecho a ser una mujer libre de violencia entonces de ahí partimos a hacerle saber que si ella no está muy bien en el entorno en el que está viviendo una red de apoyo en esa red de apoyo nosotros tomamos datos de las personas con las que ella pueda integrarse mientras su proceso avanza hay quienes incluso se tienen que cambiar de domicilio de igual manera cuando acuden con nosotros como primera instancia se brinda esa atención en la que está el área de psicología y se le ofrece de antemano y de entrada ese servicio de psicología ¿para qué? para que ella vaya retomando esas herramientas que por el momento ya no tiene y que quedaron vacías para que vaya viendo más allá de ese contexto en el cual como víctimas indirectas están los hijos a los que también contamos con especialización psicológica en atención a niños que en este caso son los hijos y por qué no muchos de los casos hemos tenido también que canalizar a los familiares colaterales de ellas ¡Qué barbaridad! ¿Al respecto quieres profundizar en algo? Pues más que nada eso como lo comentaba mi compañera Anaceli que no se trabaja solamente con las víctimas directas sino también con las víctimas de entorno secundario en lo que respecta en mi experiencia en lo que se trabaja en la unidad especializada se les brinda también atención psicológica acompañamientos y se les apoya en la cuestión de canalización y en lo que a mí respecta que es en la de la política pública transversal con otras dependencias en la cuestión de canalización vamos focalizando en respecto a las necesidades que tienen las víctimas a nivel estadístico nosotros vamos focalizando cuáles son las necesidades de las colonias colonias marginadas colonias con falta de empleo si la mujer le falta empleo en este caso se hace un estudio se hace un estudio y se trabaja en transversalidad con las dependencias para hacer llegar los recursos a través de desarrollo económico a esas colonias que tienen más necesidad ofertas de trabajo hacerles llegar a través de desarrollo económico también talleres hacia las mujeres para que comiencen a desarrollar sus propios oficios y a través de ello ellas puedan encontrar un beneficio económico estás hablando de que hay que brindarles empleo personal o desarrollo y capacitación para que no sean codependientes del hombre así es en el caso que mencionaba usted de que qué pasa cuando los encarcelan a los generadores entonces se quedan sin un sustento económico también hay que analizar ese contexto exacto era lo que yo mencionaba yo creo que mira atención primer contacto asesoría psicológica empoderamiento y capacitación laboral pero hasta ahorita todo va enfocado a la mujer a la víctima y el victimario hablemos de un conocido por muchos Benjamín Mendenson estudiar estudiar a la víctima si es muy bueno porque nos da una fuente indiciaria perfecta y vamos a la génesis del problema pero no dejes de lado al victimario y viceversa si el protagonista es el victimario no dejes de lado a la víctima porque la pareja penal entonces donde queda entonces yo creo que a mí me parece que aquí así lo percibo yo un tanto tendencioso hacia la mujer que es muy bueno magnífico y perfecto pero yo creo que los esfuerzos de nada sirven si seguimos teniendo al malo en la casa o sea si a esa persona no se le ha abordado desde el punto de vista criminológico psicológico y primer contacto decir a ver Pedro Pérez ven sienta esto que estás haciendo no solo o sea concientizarlo y decirle pros y contras pero también orientarlo reeducarlo porque es magnífico escuchar el apoyo a la mujer el apoyo a la mujer pero ese victimario también es víctima por supuesto claro también es víctima de sus emociones de sus vivencias de niño de sus traumas de sus traumas personales que a veces la carga de trabajo o el papel que siente un hijo otro hijo de escuela esto si a eso si a eso le agregas un recibimiento no no placentero de la que comparte la vida con él también por su frustración el consumo pues entonces el consumo oye me dejaste cien pesos y necesito doscientos y este señor dice a ver espérame pues no tengo más entonces yo creo que esa frustración también bien pensada y bien encaminada del verdugo mal llamado porque como dije hace un momento también es víctima de sus circunstancias por qué no voltear a verlo yo creo que si vamos a ir atacando un problema vamos atacándolo por los diferentes flancos primero entendiendo luego comprendiendo para poder explicar la génesis de un problema que está desbaratando nuestro tejido social la célula mínima de una sociedad que cada vez va en detrimento y que nuestros futuros ciudadanos futuros papás futuros papás o maridos o mujeres pues ya no quieren saber nada del matrimonio por toda la experiencia y la violencia que se está viviendo por qué no ver esta parte también del del agresor del victimario yo creo maestro que si se está poniendo los ojos puestos si está puesto el dedo ahí en ese renglón pero obviamente los niveles de incongruencia lo acaba de decir desde su perspectiva con lo del DIF con lo de hago como que hago pero no hago entonces esta parte soy como que soy pero no lo soy entonces pues desde ahí empieza a haber como una una diferenciación en esta situación dicen en mi rancho nadie se rasca si no tiene comezón ¿verdad? y entonces se empieza se empieza a transicionar como que no lo escuchaba se empieza a hacer transición obviamente con el movimiento a lo mejor lo vemos unilateral con la mujer sin embargo pues es el propósito de empezar primero a ser consciente a la mujer para que pueda tener esos alcances y esos recursos de parar la violencia al principio efectivamente se vienen muchos problemas después de la atención después de las intervenciones yo les pongo en el plano con este tipo de dichos ¿no? a veces tiramos al blanco pero después de pegar la flecha le pintamos la diana no tenemos una solución para un problema sino un problema para cada solución y entonces ahí yo creo que es el problema principal si se está trabajando obviamente es una transición lo que está pasando a nivel social y creo que no nada más en nuestro país en otros países se está focalizando como cáncer primario como la génesis criminal pero lo acaba de decir usted también ellos fueron violencia perdón, víctimas la mayor parte del momento ¿no? Y es lo que muchos politólogos inclusive y por mencionar algunos a Justin Laje y a Nicolás Márquez de origen argentino de actuales jóvenes incluso que están trabajando en este término porque hay un sector femenino empoderado con una distorsión feminista muy marcada en la que hay que satanizar al hombre las mujeres son unas santas y el hombre es un demonio entonces a ver espérame ¿por qué satanizar un género? porque también ahí entramos en una disyuntiva y en una tendencia diferenciadora que no nos beneficia ni nos lleva a ningún puerto ¿sí? satanizar a un género para salvar a otro tampoco es la solución nos salimos del equilibrio entonces ¿por qué? ¿por qué poderes fácticos en este tema están tratando de tejiversar? bueno me queda claro cuál es el tema que no lo vamos a mencionar aquí ¿verdad? pero es otro tema motivo de otros tres programas pero este pues sí esa satanización del hombre malo y mata a sus mujeres y hay que generar una ley y un nuevo delito y le vamos a poner feminicidio y 22 o no sé cuántas este estipulaciones para que si la mujer sigue siendo violenta y hay mujeres violencias o sin ley y es progresiva entonces ¿qué estamos haciendo mal como sociedad como profesionistas desde nuestra trinchera? creo que desde ahí el primer contacto me queda claro atención inmediata punto te salvé ya sí pero acuérdate que cuando entra el gobierno entra la policía es como si al hombre le picaras así en la cresta me ha tratado yo con víctimas mujeres en la que dicen ¿para qué denuncio? van a meter a la cárcel a mi hombre y después ¿qué me van a mantener ustedes? no, no, no mejor retiro la denuncia y déjamelo libre mujer pero te vas a seguir golpeando la pregunta es si ya tocaron al gobierno ¿por qué no remandar una comitiva? ok precisamente ocupas perfecto vamos a estudiar el por qué por lo menos en las víctimas que denuncian ya no me voy más hay un estudio de campo porque es difícil llegar a la puerta oye te pega tu hombre no tampoco es la respuesta ¿verdad? es acción oculta no pero si si nos basamos y agarramos las estadísticas que tiene el licenciado bien nos compartía sobre las estadísticas trabajar y decir a ver aquí están estas estadísticas vámonos a trabajar comitiva por aquí que ocupan primer contacto psicología y vámonos riendo ¿no? ¿qué opinan al respecto? bueno yo yo en en cierta parte si alcanzo como a a diferir un poquito porque creo en esta en este sentido profesor que efectivamente se ha orientado se ha orientado se ha mal encaminado muchos de los procesos que no es un feminismo real sino que yo yo soy feminista trabajo para empoderar a la mujer y yo siempre como hombre soy la amenaza en una macha ¿sí? ¿me explico? soy el arma ¿no? entonces el porqué de la lucha y no se puede generalizar faltan ciertos procesos educativos ciertos procesos que tengan que abrir esas 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 visiones de los porqués pero yo sí estoy consciente intentando hacer conciencia a las mujeres de querer generar una revolución porque estamos hablando de situaciones de violencia pudiera ser visible pero a veces hay violencia tan sutil en los mismos organismos en las mismas independencias cuestiones sutiles de acoso sexual cuestiones sutiles de que gole mi hija cuestiones sutiles de educación cuestiones tan imperceptibles de violencia que eso también va generando que a la larga haya un que este tejido social sea generador de violencia en los niños niños con niños niñas con niñas o sea mi postura sí es hablar de la parte humana del desarrollo humano sin embargo es inevitable inevitable que este tema empiece a tomar tintes controversiales pero es parte de es parte del desarrollo es parte de la transición creo yo que este trabajo que se ha venido elaborando por muchos por muchas personas que trabajamos esta área no es llegamos a esto y ya aquí se termina sino es todo un proceso y vamos en camino y cuando se termina ese proceso a lo mejor es inalcanzable el proceso últimos saluditos de esta noche amigas y amigos estamos llegando al final del programa ay que rápido se pasan 60 minutos hombre y nos ha quedado el tema casi 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 así nomás por encimita Fernanda Morales saludos al programa consejo de salud responsable un interesante espacio una felicitación enorme a cada uno de los ponentes muchas gracias Fernanda no nos pones de donde escuchas Luis Ernesto como saludo Romo saludo para el programa de Maestro Mesa saludos para por su programa que está manejando con los expertos en la materia gracias Luis Ernesto esperemos que y déjame decirte que seguramente aquí en presencia de los panelistas híjole nos ha quedado mucho mucho que desahogar y siendo las 9 con 54 minutos empezamos a cerrar esta emisión de este tema de detección de la violencia por la mujer ¿no? entonces nos quedaron muchas preguntas por resolver como por ejemplo ¿cómo se da la atención en primer contacto? cuando ya no la resolvió ¿de qué manera genera una buena intervención en primer contacto? para que la mujer de este primer contacto ¿qué perfil profesional debe tener un personal especializado para brindar atención a víctimas? ¿y qué importancia tiene el análisis estadístico de la prevención de las violencias? ¿cómo influyen el análisis estadístico para la erradicación? Uy hablar de erradicación son palabras mayores y bueno yo lo veo un tanto utópico pero no imposible ¿qué se necesita para identificar a los altos índices de violencia de las mujeres? y bueno tantas y tantas que nos preguntas que nos están llegando a través de las redes sociales y sobre todo brincamos a lo que es YouTube vamos a ver qué más saluditos nuevos nos tiene por acá YouTube vamos a ver no me la dio mensajes no me la dio bueno ¿con qué te quieres ir despidiendo amigo licenciado adelante ¿qué le dices al público y con el compromiso de que si este espacio es para ustedes este espacio me gustaría que no quedara así porque nos faltó dar consejos nos faltó dar teléfonos de ustedes en qué aportes dónde están por ejemplo cómo los contacta la gente de Tlaquepaque y de todos entonces me gustaría que regresáramos un programa más ¿les parece? sin problema ¿qué les parece? claro con todo gusto para no dejar a la gente así como en asco así no amigos y amigos déjenme decirles que estamos cerrando sí pero hay un compromiso de cerrarlo como como se debe con consejos con estadísticas con este bueno yo no me gusta llamarle consejo más bien orientaciones ¿no? de qué hacer en determinado momento que te veas acorralado o acorralada por esa persona que dice amarte bueno pues aquí aquí seguramente lo diremos ¿con qué quieres ir cerrando? a mí me gustaría cerrar pues promoviendo siendo un promotor y aprovechando el espacio de difusión siendo un promotor para cualquier persona persona sí en efecto como lo hemos dicho las mujeres que están sufriendo violencia que no se queden calladas que denuncien la cultura de la denuncia nos va llevando a este tipo de foros a este tipo de movimientos que son necesarios para que se ejerza un cambio las grandes revoluciones empiezan por estas formas creo que es muy importante maestro Mesa este este programa porque se aprovecha para que muchas personas empiecen a sembrar una semillita de algo que es un tema que se está viendo que se está viendo que es actual y que es actual y ahora en pleno siglo XXI por favor como lo mencionó mi compañero el psicólogo Juan Antonio fomentar la cultura de la denuncia ya que esa es la manera que a través de mi trabajo como analista estadístico puedo darme cuenta o podemos darnos cuenta en la unidad especializada de donde se encuentran ubicadas cuáles son las problemáticas que están presentando y a través de ello podemos generar acciones para prevenir estas situaciones muy bien licenciado seguramente el próximo sábado tendrás más participación porque quedaron muchas preguntas en el aire que son de tu de tu ámbito con que cerramos por favor principalmente de mi parte decirles a todas y cada una de las mujeres que nos están escuchando la violencia no está padre y una frase una pequeña palabra no se normaliza la violencia no es normal y me despido con una frase que dice así no estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar qué maravilla esa frase según duda trae un trasfondo impresionante yo agradecido con ustedes por su tiempo sé que ya es de noche es sábado y el cuerpo ¿qué? el cuerpo lo sabe entonces cuando cuando deberíamos estar ya descansando pues estamos acá contribuyendo en la paz social nos quedaron muchísimos mensajes por leer Ismael Sánchez o sea que por no gastar dinero del horario en atención a las mujeres y su familia prefieren que haya violencia Mayo Sercha las situaciones de ese educacional y ciertamente se le obliga a la mujer a asistir a terapia a los hombres y no solamente ellos también a sus hijos Mayo Sercha estuviste al pedido a las flores dependiendo el nivel de violencia el tiempo es tan corto amigas y amigos y yo quiero decirte siendo las nueve de la noche con cincuenta y nueve minutos que si tú en algún momento te ves en una encrucijada de violencia te ves acorralada por alguien que dice amarte pero que te pega ¿sabes qué? PonteTrucha punto com y llámanos opina el próximo sábado hasta la próxima amigos gracias 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 por escucharnos y llevar más herramientas a nuestra sociedad te esperamos en la próxima edición para seguir generando una conciencia social responsable hasta pronto la próxima edición Gracias.